El ex procurador de justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, habló sobre la Agencia Metropolitana de Seguridad, donde señaló que los temas políticos no han dejado de poner en marcha la coordinación entre las policías municipales y el Estado, por lo que sugirió que se debe de tocar los temas sin tener tintes partidistas y electorales. Habla al respecto Tomás Coronado Olmos, ex procurador de Jalisco. A veces los egos o a veces la complicación de los límites territoriales complica en ocasiones la operatividad, pero si hay una intención de coordinarse y de dar la batalla a la delincuencia, no nomás en la esfera de los delitos del fuero común, sino delitos de delincuencia organizada, ya veo que pudiera avanzar esto, pero sí ver de qué forma se están coordinando. Tomás Coronado señaló que la sociedad será la que evalúe y cobre la factura de los desacuerdos que tienen los encargados de la seguridad pública, por lo que invitó a tocar el tema de la seguridad con toda seriedad. Habla Tomás Coronado, ex procurador de Jalisco. La revoltura de los temas políticos a veces bloquea muchas de las veces las intenciones de la coordinación que debe de existir en las corporaciones. No debe de existir el tema de partidos políticos en el tema de seguridad, desafortunadamente lo estamos viviendo, pero bueno, en su momento los ciudadanos determinarán cómo estamos antes y pueden medir en años anteriores a lo que estamos viviendo actual y lo que puede venir. En otro tema se realizó el segundo Congreso Nacional sobre Lavado de Dinero y Anticorrupción, donde acudieron varias asociaciones de abogados del país para dar a conocer las actualizaciones sobre este delito. Los mexicanos no tenemos la prevención de tener acomodadas todas nuestras administraciones, personales hasta de la casa, del seno familiar. Muchas amas de casa reciben recursos, hacen gastos y dejan huella. Pago de colegiatura, pago de la luz, del teléfono. Y hoy por hoy tenemos la posibilidad con las unidades de inteligencia financiera. Tiene la autoridad toda la base de datos y la colaboración. Por ello es de que hay un sinfín de reportes. Las imágenes son de Juan González, señal informativa, Henry Saldaña.